¿Qué suena? ¿Y qué más fútbol fabricas y una nena de algodón? Vaya a la calle sin que se desmaye nuestra ruidosa ilusión Señor, da mi aliento, sobra sudor y tembo y te daré rock and roll ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde ustedes? Van a hablar, a quererte embalsamar, zarpaditos de ocasión Vividores, dealers, amores y también algún traidor Pero en tu alma vas a creer, aunque la hiera vas a creer ¿Qué triste estás? Banda de garage Nos espera el mundo afuera ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde? No hay una ruta más deseada De la que lleva hasta tu piel Ya te escucho gritar Nada me da tanto placer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde estás? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuando las luces ya se afagan Yeah Y haces temblar todo el país Uuuuuh Estoy como el loco, ¿ves? Desesperado por salir Desesperado por salir Ah, 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 ah ¡Esta! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.